Un consejo para las personas que te estén escuchando en este momento, que estén pensando Fácil, rápido No, 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 es cierto, no es cierto Un consejo, un consejo Este, bueno, yo voy a, voy a, voy a spoilarles uno que, que precisamente es, este, lo quiero, quiero hacer un video sobre ello Porque siento que les han dado, hemos, hemos, hemos dado un mal consejo Este, y es el de que, no, pues que si quieres empezar a hacer stream, este, o para crecer haciendo streams, tienes que crear contenido Pero siento yo que ese es un consejo malo porque se queda muy corto, no define muchas cosas Y yo siento que el mejor consejo, o un mejor consejo que ese, sería aprendan a hacer contenido No es lo mismo subir que aprender, porque subir yo puedo agarrar, este, un clip cualquiera, de un choque Y ya puedo decir, ah, es que yo subo contenido de choque, ¿no? Y pues cuando, sí, podría ser cierto eso, no hay como el de que alguien que agarra, se preparó y, pues no sé, hace como un reportaje, ¿no? De que, ah, pues aquí mira, se chocaron, concluyó en tal cosa, este, y ya da más que nada más agarrar un video y, pum, subirlo, ¿no? Entonces yo siento que sí, es, es el, el mejor consejo que les podría dar es aprender a, aprender a crear contenido Porque también podría ser el de, este, prepararse más, de, de saber qué es lo que se requiere No solamente, ah, nada más es, ah, pues con mi celular ya, ya hago streams, ¿no? Ya, ya, ¿no? Pero qué es lo que vas a necesitar, cómo es que lo vas a hacer mejor, qué es lo que necesitas Entonces, este, siento yo que hemos dado muy, muy corto ese, ese, ese consejo del de, aunque no está mal Nada más el de, ah, pues empieza a crear contenido, ah, no, es aprender a crear contenido Saber cómo funciona cada plataforma, que cada plataforma es distinta Que cada plataforma, pues es, este, un público a veces muy diferente del otro Que no lo que te sirvió en una, pues precisamente te va a servir en otra, ¿ok? Entonces, este, todo eso lo tenemos que aprender Entonces, ese sería mi mejor consejo, aprendan a crear contenido